Saludos mujeres brillantes, mi nombre es Sandra Chiam y estamos en esta ocasión nuevamente en un segmento para ustedes, canal de YouTube. Estamos con Víctor Ávila, socio director de Tice Big Group, publicista creativo, con 20 años de experiencia en agencias publicitarias reconocidas de manera internacional, ganador de muchos galardones y premios publicitarios también a nivel internacional. Bienvenido Víctor. Hola Sandra, un placer estar aquí con ustedes. Tenemos una serie de preguntas de nuestras queridas socias que nos hacen por redes sociales. Nos preguntan cuál es la importancia de una buena foto para promocionar sus productos de joyería. Bueno mira, la verdad, como se dice, una imagen vende más que mil palabras. Siempre es bueno tener una visión relativamente fresca. Ustedes como artistas, porque realizar una pieza de joyería es un arte, saben qué es lo que quieren comunicar. Entonces eso es lo que deben mostrar en sus fotografías. Cuando uno está fotografiando un producto, siempre tiene que tratar de buscar el mejor ángulo y que sea el ángulo que exprese lo que uno quiso realizar con esa pieza. Cuéntame, ¿cómo pueden las joyeras maximizar el uso del celular? Porque hoy todo día todos tenemos un celular y es más fácil que cargar una cámara. Entonces, ¿cómo pueden las chicas sacarle provecho a ese celular que tienen siempre en la cartera? Bueno, esta es una pregunta bastante sencilla. Lo que pasa es que hoy en día la gente se va mucho por el, por decirlo así, por el Instagram y los efectos del Instagram. Pero al celular se le puede sacar mucho más provecho, ya que los celulares de alta gama vienen con una cámara muy buena y con muy buena resolución. Pero, ¿qué necesitas para poder sacarle mejor partido? Por lo menos este aparatito que casi todo el mundo lo tiene, un selfie stick o un pequeño trípode de mesa, que esto lo pueden conseguir en tiendas que venden productos de fotografía. ¿Por qué digo que con esto uno puede sacarle mejor partido? Por lo menos con el selfie stick, sosténme un momentito el micrófono, con el selfie stick uno puede de repente quitar el cabezal, que este como que se me trabó ahora, ahí está. Uno quita el cabezal y utiliza el trípode de mesa para colocar el celular y así poder de una manera muy fácil acercarse a su producto, a su pieza de joyería y poder tomar la foto sin necesidad de que le tiemble el pulso ni nada de eso y que la foto no le salga movida. Siempre deben usar la calidad más alta que brinda la cámara de su celular. Otra idea que pueden usar es, he visto las lámparas que usan para la joyería, que es una lámpara de luz blanca. Bueno, utilicen papel, papel blanco, ponen su pieza en el papel y con la lámpara buscan la mejor iluminación de que las sombras no sean muy duras y así pueden tomar la foto directamente. Es prácticamente como tener un pequeño estudio de fotografía en su taller. Muy interesante, Víctor. Son bastantes tips bien buenos que casi ninguna sabía. Para poder completar esta parte del uso del celular, y ya tengo la foto tomada y todo, ahora, ¿qué app es buena para mí como joyera utilizar? Bueno, de apps existen una infinidad muy grande, tanto para Android como para los iPhone. Yo en lo personal utilizo siempre uno que se llama Lightroom y el Photoshop Express. Los dos son gratuitos. Nada más te piden que te registres de forma gratuita, pero ellos te permiten tener casi la misma calidad y el mismo nivel de control que tienen los programas profesionales, porque estos provienen de los programas que se usan profesionalmente para edición de fotografía. Entonces, si pueden conseguir esos dos e instalarlos y jugar con ellos, son muy intuitivos. Con ellos pueden calibrar luces, exposición, tienen algunos efectos predefinidos, pueden ponerle sombras, marquesinas. O sea, tienen una amplia gama de efectos y de controles con los cuales ustedes pueden manipular sus fotos llevándolas a un nivel mucho más profesional. Muchas gracias, Víctor. Si yo quiero pasar del celular a una cámara y nunca he usado una cámara, y esa pregunta me la hago yo misma, esa la apunté yo, ¿qué recomiendas? ¿Me quedo con la cámara o tomo un curso o qué hago? Bueno, he visto mucha gente con cámaras de fotografía profesional y me causa mucha gracia porque siempre usan la cámara en automático, el mismo lente. Los ves con 4 o 5 lentes, pero nunca cambian el lente, no saben para qué sirven los otros lentes. Entonces, esto es como ver a alguien que tenga un Ferrari y un Lamborghini y ande en una autopista 20 kilómetros por hora. O sea, es irrisorio. La verdad, si no tiene el gusto por la fotografía, no se mete en una cámara fotográfica, manténgase con el celular. Pero si ha hecho la inversión porque le gusta la fotografía, mi consejo, el mejor consejo que le puedo dar es busque a alguien que le venda un curso de fotografía y aprenda a usar el equipo que compró. Si para algo lo compró, para poder usarlo y sacarle el máximo provecho. Bueno, creo que me toca inscribirme en un curso de fotografía porque tengo la cámara, tengo el trípode y el equipo completo, incluso dos lentes y no las uso. Bueno, para cerrar, Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer recibirte en Mujeres Brillantes YouTube. Los invitamos a todos nuevamente a darle like a nuestras páginas Instagram y Facebook. Esto ha sido todo por hoy, Mujeres Brillantes.